Sí, la verdad que sí, que si no nos trajeron ahí, pero que esto casi que está entre ustedes y tigres, ¿verdad vos? ¿Cómo lo visualizas? Te lo pregunto también porque no voy a decir que fue un partido fácil para ustedes, pero sí se vio que nos quedó muy sobrado esta noche. Bueno, creo que uno de los errores que pudiéramos cometer es enospeciar de alguna forma al rival. La idea es tener el respeto a todos los rivales y por ende jugar a máximo nivel. Entonces, hay que exigirse, hay que darse por lo mejor, no se puede guardar nada. Porque en fútbol uno nunca sabe, ¿verdad? Y si uno se guarda algo, después está lamentándose. Entonces, al final, tenemos que presentar mejor nivel contra el equipo que sea. Lo que pasa ahora es que, Daymar, que hace tres goles en el primer partido es como un golpe sólido, ¿no? Bueno, esperamos que así sea, se va a reflejar los siguientes partidos. Lo primero que queremos es clasificar, paso a paso. Tenemos ahora un rival durísimo que va a ser Tigres. Inmediatamente ya va a volver a lo que es el torneo nacional y también un rival súper fuerte en su cancha como es Uruguay. Pero, más allá de eso, todos los partidos son diferentes. Vamos a ver cómo lo va ya, porque hemos oído que es una cancha súper. Contentos porque el esfuerzo de hoy fue grande. Primero, a pocos días de haber jugado. Entonces, contentos porque vamos a dar la pasión.